Un buen día, un saludo a todos los seguidores de MasterB365.com Les habla José Elías y Bañez con la información para los hipódromos de Gostring y Bermond que comienzan a la 1 de la tarde, Bermond, a la 1 y 5 Gostring Recuerden que está abierta la suscripción para estos hipódromos y también incluye el hipódromo de la Rinconada del domingo y los parley del socio por tan solo 25 bolívares desde este viernes hasta el otro jueves que viene vas a obtener la información así que suscríbete por el 0414-248-1761 por tan solo 25 bolívares vas a recibir 3 super fijos para Gostring, 3 para Bermond igualmente en la Rinconada y marcas y fijos, dos marcas por carrera cuando son fijos uno solo va a recibir el retrospecto en español tipo gaceta con los retirados actualizados suscríbete ahora mismo por el 0414-248-1761 puedes hacer tus jugadas en MasterB365.com si eres nuevo usuario, te van a dar un bolo de bienvenida del 50% sobre tu primera recarga y también toda la semana el reembolso del 10% de tus pérdidas semanales esto mucho más, grandes innovaciones en MasterB365.com la primera de Gostring será la 1 y 5 y la primera de Bermond será la 1 de la tarde vamos a comenzar con Bermond donde fue retirado el número 1 a Memento Mi esto lo vemos con Samy en Trinqueada el número 1 con Ila Ortista llegó a ir mejorando poco a poco esta tordilla y debe estar decidiendo, está 7 a 2 la enemiga es Geometric la número 5 con Trevor McCarty debutó muy bien corriendo de atrás llegando a tercera y trajo 854 y está 3 a 1 en las apuestas pasamos a lo que es la segunda competencia de la tarde donde nos gusta para ganar Best All He Tours número 2 con Dylan Davis este ejemplar viene, esta llegó a ganar una atropellada espectacular en su última corriendo de atrás y trajo 800 en 48 aunque le bajan a distancia yo creo que ella tiene bastante oportunidad la enemiga es Simple Sugar la número 6 un ejemplar que está corriendo parejito y siempre está metido en la pelea trajo muy bien 600 en 37.4 5 a 2 en las apuestas llegamos a la tercera aquí corre el primer superfijo como les dije no, no, en la tercera no en la tercera lo llevo a 2 abierto Mr. Kingler el número 2 con Pratt que ahora está haciendo campaña en Nueva York y Battle of Quiz el número 7 este ejemplar tiene muchas chances por la forma en que ganó en su última trajo 800 en 49 3, 3 y 7 en la tercera carrera en la cuarta estaremos con dos marcas The Sleech Moon número 8 y como enemigo Swiss of Airborne número 11 este tornillo viene a llegar segundo en gran carrera perdiendo pescuezo y tiene muchos chances así que 8 y 11 a la altura de la cuarta carrera en la cuarta y primer retirados el 13 el 14 y el 15 en la quinta Score of Tune número 1 con Eric Kanzel corriendo parejita esta lleva segunda segunda tercera segunda el trabajo espectacular 800 en 50 1 volando en cancha y como enemiga O'Khan Handelsdix número 3 con Luis Ayala de Rodrigo Rigue que estuvo muy llegando a tercera 600 en 37 2 y está pagando un dineral 12 a 1 1 y 3 en la quinta en la sexta retirados el número 1 y el número 7 estaremos con Bullan Anzi número 2 este tornillo que monta Joel Rosario viene de 2 segundos consecutivos tras 800 en 49 2 y está 5-2 en las apuestas el enemigo es el que lleva José Lescano High Tide número 3 que viene de 2 victorias consecutivas y está 7-2 en las apuestas 2 y 3 en la sexta en la séptima si corre el segundo superfijo a través del 0-4-14 2-4-8-17-6-1 en esta séptima fueron retirados el 3 el 5 y el número 8 llegamos a la octava y aquí corre el tercer fijo de la suscripción por el 0-4-14 2-4-8-17-6-1 para hacer una redolona 7 y 8 así que bueno a suscribirse por el 0-4-14 2-4-8-17-6-1 solo 25 6 dólares vía Paypal Mischik Mogul número 4 nos gusta en la novena con Luis Aes este ejemplo llegando a tercero luego cuarto otro 8-15-1 y hasta 5-1 en las apuestas enemigo Addicted to You número Addicted to You número 2 que aunque no parezca tener chance por sus últimas carreras porque tiene un buen tercero y tiene un alto rating a pesar de eso en comparación con los demás así que 4 y 2 en la novena carrera esta es la última en busca del pollito en braza para la casa